Tiene la palabra el asambleísta Virgilio Hernández. Muchas gracias, señora Presidenta, colegas asambleístas. Entonces, suscribo la intervención que acaba de hacer el asambleísta Andrés Paez en esos aspectos. Por lo tanto, voy a omitir establecer mis criterios porque, como vuelvo a señalar, suscribo totalmente lo que acaba de decir el asambleísta Andrés Paez. Quisiera establecer, sin embargo, y señalar algunos puntos que tienen que ver con el proyecto de reforma que estamos discutiendo. Y quizá conviene empezar por ahí, que si nosotros revisamos el informe que se nos ha entregado, no vemos claramente cuáles son los temas de la reforma que están expresamente a conocimiento de esta sala, de la asamblea, es básicamente una codificación de la ley con, entiendo, algunas modificaciones que se han hecho, creo que ocho o diez, pero que no están claramente expresadas. Sin embargo, me parece que es una importante oportunidad que tenemos para poder discutir y para poder conversar sobre algunas reformas básicas que deben realizarse a esta importante ley. Me voy a permitir señalar algunas. Creo que hay, y aquí se ha dicho varias veces, esta ley fue aprobada por la Asamblea Constituyente, pero antes de que salga la Constitución. Por lo tanto, el trabajo fundamental de esta comisión debería ser que la ley se corresponda con el espíritu de la Constitución. Y aquí tenemos algunos problemas fundamentales. Diría el primero, la Constitución establece en los artículos 262 y 264, y creo que esto es importante poder mirar, establece cuál es la titularidad, cuál es el titular de la competencia. Creo que esto es básico, cuál es el titular de la competencia. Porque si uno revisa lo que señala la Constitución en el artículo 141 y 154, establece que el gobierno central tiene la rectoría de las políticas nacionales en aquellas materias que esté a su cargo, como dice el 154, o en lo que sea de su competencia, como dice el 141 de la Constitución. Por lo tanto, si uno revisa la Constitución en el artículo 262 y el 264, se va a dar claramente cuenta que esta competencia no está ni a cargo, ni tampoco es de las áreas de competencia del gobierno central. Y en ese sentido, tiene que establecerse una contemporización de la ley con el espíritu de la Constitución. Esto me parece que es fundamental, porque esto cambia por completo, cambia por completo, por ejemplo, cómo se diseña la institucionalidad. Una cosa es diseñar la institucionalidad con un organismo que tiene la rectoría desde el gobierno central, que diseñar la institucionalidad para una competencia que está asignada tanto a los gobiernos regionales como a los gobiernos municipales. Esto es fundamental. No podemos aquí hablar de un Consejo Nacional con unas largas siglas y ese Consejo Nacional está conformado con un espíritu contrario totalmente a lo que dispone la Constitución respecto de esta materia. Esto es fundamental. Lo mismo. Aquí se establece en este proyecto de ley, o en la ley, porque realmente se establece en la ley y lo que hay que hacer es aprovechar para reformarla, los consejos provinciales. Pero si uno revisa la Constitución, ya no es competencia de las provincias, de los consejos provinciales, lo que tiene que ver con la regulación del tránsito y transporte terrestre, sino del nivel intermedio de las regiones y de los municipios. Por lo tanto, lo que corresponde es que todo lo que significa la regulación de los consejos provinciales con la conformación que se plantea en esta ley, primero, no puede ir así. Tiene que rediseñarse la conformación de los consejos provinciales. Y segundo, y esto es difícil señalar, tienen que ser transitorias porque el espíritu de la Constitución es que el nivel intermedio que regule el tránsito y el transporte terrestre, no sea las provincias, sino sean los municipios y las regiones. En segundo lugar, quisiera referirme a un tema conceptual. No hay mucha preocupación, ni hay muchos compañeros, colegas, que me prestan atención. Espero que en la comisión sí recojan algún criterio sobre esto. Pero quiero plantearles un problema concreto de los graves perjuicios que se ocasionarían si es que se daría la interpretación que he escuchado, se le quiere dar. Mire, ¿qué es lo que dice? El 264 de la Constitución, si me permite, yo mismo voy a leer. Bien, el 264, numeral 6, dice planificar, regular y controlar el tránsito y transporte público dentro de su territorio cantonal. Se dice, y aquí hay un nuevo elemento en que la ley tiene que ser precisada, en el artículo 151 de la ley, se habla de los tipos de transporte y se habla del transporte comercial, privado, público y por cuenta propia. Si es que no se corrige esto y no se contemporiza con la Constitución, miren el grave problema que podríamos tener. Si sólo se deja como potestad la regulación del transporte público y el transporte público se lo hace básicamente al transporte de pasajeros, para decirlo sintetizando, significaría que estamos hablando de que hay una policía o que la policía tendría que encargarse del transporte por cuenta propia del privado y del comercial y que en cambio tendría que haber otros vigilantes que se encarguen del transporte público, con lo cual es imposible prácticamente que se pueda ordenar esta competencia. Por lo tanto, quiero aquí señalar, es fundamental aclarar el tema conceptual cuando se refiere a lo público, en este caso el 264 de la Constitución, se está refiriendo a las distintas modalidades de transporte que existen, que se hacen en un escenario, que es el escenario público, no hay, que yo sepa, no hay, no hay posibilidad, no es cierto, no hay que aquí hay casas con su propio sistema, con su propio sistema de transporte, el transporte en general es público, el transporte es público, hay distintas modalidades de este transporte público, ¿por qué? Porque se hace en el escenario público, en el escenario de la polis, en el escenario de la ciudad, en el escenario de lo público, no es en el escenario de lo privado. Esto es fundamental porque si no se aclara, si no se aclara este concepto de lo público y se reduce a una modalidad de transporte, lo que vamos a tener es que vamos o estamos generando la base para que se duplique el control, tanto por parte de la policía como por parte de los municipios. Un tercer aspecto, y aquí ya se ha referido, lo voy simplemente a enfatizar, es lo que tiene que ver con lo que se señala en el artículo 20 y en el artículo 44. Si uno revisa todo el artículo 20, uno va a ver que hay una clara intromisión de lo que son competencias de los gobiernos municipales, por lo tanto, no se puede establecer como atribuciones de la comisión lo que les corresponde a los municipales. El titular de la competencia son los municipios y las regiones, y por lo tanto, son esos titulares los que tienen que decidir el modelo de gestión que tiene que aplicarse. Tiene un minuto, señora Asamblea. Ahora bien, y con esto voy a concluir, claro que hay un problema. Uno puede decir cuántos municipios están en efectiva capacidad de asumir esa competencia. Muy bien, tampoco podemos trasladar a los que tengan 150 mil habitantes o más, porque la Constitución señala que es una competencia para todos los municipios. Por lo tanto, lo que tendría que hacer para también, no creo que tengamos la posibilidad, no todos los municipios tienen la posibilidad de tener 220 comisiones, eso sería lo más absurdo. Hay que contemporizar y permitir que en aquellos lados donde no se pueda conformar o no sea conveniente conformar esa comisión por cada municipio, se lo pueda hacer bajo la modalidad de mancomunidades, bajo la modalidad de consorcios o que incluso ahí se pueda delegar para que sea a través de otro organismo que no sea estrictamente los municipios y el control de la misma manera. La potestad de control también corresponde a los municipios. Si los titulares deciden que no se quieren hacer el cargo del control, como puede decidir el municipio de Guayaquil, no hacerse cargo de la Comisión de Tránsito del Guayas, tiene que expresamente, con esto concluyo, señora presidenta, tiene que expresamente, expresamente delegar que ese control pueda hacerse por parte de la Policía Nacional. Y por otro lado, discrepo con el proyecto en el sentido de aumentar los puntos y rebajar las penas. Eso sería en contra del interés ciudadano que es lo que a nosotros nos corresponde cuidar. Gracias, señora presidenta.